¡Futboleros, futboleros! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube Guillo Arango. Está definida la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y América de Cali. Santa Fe, sin lugar a dudas por rendimiento y por fútbol, para mí el mejor del campeonato hasta el momento. Con su regularidad, con un gran técnico que debería tener más prensa, como Harold Rivera. Porque Harold Rivera sacó de momentos difíciles a Independiente Santa Fe, cuando estaba coqueteando con el descenso e inclusive lo puso a pelear en el campeonato pasado, en el 2019, cuando disputó aquel partido previo a la final contra la América de Cali. Ya había logrado una gesta bastante importante con Unión Magdalena, con el ascenso. Así que la confianza de Harold Rivera en este momento potencializando hombres en este plantel que estuvieron en momentos difíciles. Una nómina base, sólida, que se conoce. Un 4-2-3-1 claro, castellanos en el arco. Una prenda de garantía, 36 años, uno de los mejores arqueros del campeonato. Ojalá pueda estar para el primer partido, parece que la lesión no reviste mayor gravedad. Carlos Mario Arboleda, el mejor lateral derecho en la liga, sin lugar a dudas. 34 años de experiencia de ida y vuelta, parece que tuviera 20 años. Por izquierda, esa es la gran duda. Dayron Mosquera, pues, sufrió una lesión en el último partido ante la equidad. Jonathan Herrera, que estaba cumpliendo ahí, también está lesionado. Así que pareciera que puede utilizar a Dixon Rentería en ese sector, más siendo un central. La pareja de centrales consolidada, una de las mejores, si no la mejor del campeonato, que es la de Fainer Torijano y de Jason Palacios. Dos gladiadores en el medio campo, uno más de ida y vuelta, como Daniel Giraldo, que además lleva cuatro goles en el campeonato. Su mejor promedio anotador en la historia, está en plena madurez, 28 años, el exjugador del Deportivo Cali, del Pasto, que estuvo también en el fútbol portugués. Y Andrés Pérez, que como decía en un video pasado, es como Benjamin Button. Pasan los años y cada vez mejor. Un gladiador, 40 años, un gladiador, un líder. Ya quisiéramos en la Selección Colombia tener un líder como Andrés Pérez. En la generación, variantes como la de John Velásquez, el jugador de la cantera Independiente Santa Fe, que se vino a consolidar ahora con Harold Rivera como técnico. Está lo de Kelvin Osorio, una muy buena pegada para el exjugador de Patriotas. Y Fabián Zambuesa, que es la figura del medio campo de Independiente Santa Fe. Le hizo mucha falta ante equidad. Pero de ahí vienen los buenos equipos. Y es que solucionan estas situaciones de ausencias con equipo, con memoria, con continuidad. Y eso es lo que tiene Harold Rivera. Adelante Jorge Luis Ramos, que está siendo determinante, como aquel jugador que pintaba para más en sus inicios, me acuerdo, de Ramos, en el Mundial Sub-17 de Nigeria en el año 2009. Ojalá pueda aparecer nuevamente Diego Valdés Cucci, que es un recambio de primer nivel. Lo demostró dándole el gol de la clasificación. En fin, Santa Fe se ve bastante bien. Pero ojo, a pesar de ser el mejor de la reclasificación, esto no significa nada. Porque al frente hay un equipo que viene con experiencia ganadora, que es el América de Cali. Hay que decirlo, yo al menos no le creía a Juan Cruz Real. Y pues nos está callando la boca a más de uno. Porque es que varios nos montamos en este bus donde no creíamos realmente en Juan Cruz Real. Sobre todo viniendo de un técnico tan bueno y ganador como Guimarães. Pero lentamente y encima de todas las críticas ha funcionado. Si bien no ha ganado nada en cuatro trofeos, sí ganó el cupo a la clasificación de América de Cali a la Libertadores, a la fase de grupos. Igual que independiente Santa Fe. Y esto es un aliciente porque ganaron tres millones de dólares cada uno. Y eso es muy importante. En especial para Santa Fe, que tiene una situación gravísima desde lo financiero. Pues ahora América y Santa Fe están en la fase de grupos. Además, Juan Cruz Real ha sacado también jóvenes valores. Como es el caso de Batalla, de Santiago Moreno, de Cortés. Está lo de Pablo Ortiz, que hoy por hoy es el central titular al lado de Marlon Torres. Y Luis Sánchez ha dado un nuevo salto de calidad. Este jugador que ya había mostrado sus condiciones, por eso se fue en un breve paso al Santetien de Francia. Y parece que le hubiera servido bastante esta experiencia. Sánchez está mucho más polifuncional, colaborativo con el equipo. Puede jugar de interior, puede jugar de extremo. En varias posiciones le ha dado un nuevo aire. Sobre todo ahora teniendo en cuenta que Segovia y Sierra no están siendo tenidos en cuenta. Y que Carrascal no es el mismo del campeonato pasado, pero puede ser muy importante. También ha encontrado un nuevo aire en Edwin Velasco. El lateral izquierdo que está siendo ese jugador que fue campeón con el América. Y Adrián Ramos, un ejemplo de profesionalismo. Es un líder dentro y fuera de la cancha. Está mostrando todo su bagaje y experiencia. Además, nueve goles. Es el goleador del América. Y se espera que haga una gran sociedad. Tuván Vergara. Vergara que tiene que recordar aquellos momentos que le hicieron sonar en Selección Colombia. Porque ha tenido un bajón. Pero es un muy buen jugador. Es de lo mejor que tiene nuestra liga para este extremo de 24 años. Luis Paz, el líder del medio campo. Experiencia, 32 años. La verdad es que tiene todo esta final para ser bastante emotiva y llamativa. En esta traumática y golpeada liga por la pandemia y por los malos manejos dirigenciales. Algunos datos de esta final. Es un partido inédito. Entre Independiente de Santa Fe y América en partidos de ida y vuelta en los torneos cortos. Desde que se instauró esta modalidad. Sin embargo, hay recuerdos como cuando se disputaban los cuadrangulares finales en 1990. Que el América de Cali fue campeón. Además, única vez que se enfrentaron en partidos de ida y vuelta en una final. Pero de torneo continental fue en la Copa Merconorte del año 99. América fue campeón. Pero perdió el partido de ida en el Pascual Guerrero 2-1 con goles de Cachaza Hernández y de Luis Moreno Murillo. El gol de la América era de Nilsson Pérez 2-1. Y en el partido de vuelta, América igualó la serie 1-0 con gol de Jairo, el Tigre, Castillo. Era el equipo que dirigía Jaime de la Pava y en Independiente de Santa Fe, el técnico era Fernando el Pecoso Castro. El arquero de Santa Fe era Agustín Julio. El arquero de la América era Diego Gómez. En definición, desde el punto penal queda campeón el América ante Independiente de Santa Fe en esta Copa Merconorte. El jugador de más minutos en América de Cali es Edwin Velasco con 1.662 minutos. Su máximo goleador es Adrián Ramos con 9 goles. En Independiente de Santa Fe han disputado todos los minutos Carlos Mario Arboleda y Fainer Torijano. 2.070 minutos en 24 partidos. Y el máximo goleador es Jorge Luis Ramos con 7 anotaciones. En este año se han enfrentado en dos ocasiones. En la Copa, donde Independiente de Santa Fe cayó en definición desde el punto penal 0x0, pero en el trámite fue superior. Estaba jugando con un hombre menos. Y un 2-0 arrancando el campeonato antes de la pandemia con dos goles de Diego Valdés para un 2x0. Igual América había eliminado a Santa Fe en noviembre del año 2019 con aquella muy buena actuación de Michael Rangel. Y además tendremos nuevo técnico campeón, ya sea Harold Rivera, al menos en Primera División, o Juan Cruz Real, el argentino con el América de Cali. Esta final pinta bastante bien. Recuerden que Mozart Bet Colombia es el lugar apropiado para sus apuestas deportivas ahora en la final. Con el cierre de las ligas en Sudamérica, con los partidos que no paran en la Premier League en este fin de año y en otras ligas de Europa. Mozart Bet Colombia, únase a las redes sociales, inscríbase en el canal de YouTube para que esté atento a todas las novedades de Mozart Bet. Espero que me escriban en la casilla de comentarios para ustedes quién es el favorito a esta final del fútbol colombiano entre América e Independiente Santa Fe. Además, recuerden suscribirse al canal de Guillo Arango para que estén atentos a todas las novedades, darle me gusta, activar la campana de notificaciones y seguirme en mis diferentes redes sociales en arrobaguilloarango en Twitter y en Instagram. ¡Hasta pronto, futboleros futboleros! ¡Gracias! ¡Gracias!